Los adultos mayores que asisten a la Casa Armendariz disfrutaron el circuito turístico que esta vez comprendió el Centro Ceremonial Precolombino Pocllana y el Parque Chino. Nuestros vecinos, algunos de los cuales visitaban por primera vez, quedaron gratamente sorprendidos con la pirámide de Trunca de Adobitos, desde cuyo mirador de los apus apreciaron esta zona de nuestro distrito. Posteriormente ingresaron al área de flor y fauna que alberga a Llamas y Vicuñas. Misma buena impresión tuvieron del Parque Chino, el nuevo lugar turístico más visitado de la capital, ubicado en la cuadra 11 del Malecón Cisneros. El recorrido que busca mejorar el estilo de vida de este sector poblacional congrega a la familia también, a parejas de la tercera edad como abuelos y nietos. Que todo visitar estos lugares turísticos, ¿no? Porque reconocemos lo que tenemos aquí en Miraflores, aparte de pasar tiempo en familia. Está bien que hagan esto para poder seguir viniendo a ver estas cosas tan bonitas. Este servicio de la Municipalidad de Miraflores tendrá nuevas ediciones. Para más información, comuníquese a los siguientes números telefónicos. 410-7259, 617-7142 y 438-7030. Miraflores al servicio de los adultos mayores.